Nunca olvides tu apeguero, si te pido un beso para mí Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy gambitándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito